Bueno si aquí nos venimos con una canción lo que es de Bertín y Lalo Cuando salgo a los campos Uh, ya regresé Cuando salgo a los campos Me acuerdo De un amor que yo no me lo siento Hoy me acuerdo Hoy me lo sentimiento Sentimiento por este ingrato amor Tú eres rica y me llena de orgullo Yo soy pobre inspirado en lo dicho Te lo digo A borracho Y en mi juicio Te lo esperaba Y en mi juicio Y en mi juicio No, señores 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 Y en mi juicio Y en mi juicio Se lo digo Que nunca va como el río, no lo vio allá. Ahí estamos con esta canción, excelente. Le dijimos que era del dueto Bertín y Lalo. Bertín y Lalo, me la pidió pues el lunes por la noche, le llamaba a un estimado amigo y me la pidió. Entonces aquí se la complacemos. Tenemos muchas peticiones por ahí, fíjense. Nos han pedido varias canciones, pero por ahí vamos poco a poco. Yo le digo un poco de paciencia porque a veces practicar una canción pues toma a veces bastante tiempo. Cuesta. Ir digamos acostumbrándose a la melodía y buscándole también las notas y también aprender la letra. Así que no se despegue de Voces Salvodeñas porque venimos con otra canción. Y saludos a don Armando que siempre lo recordamos con el grito de... ¡Uy, uy! Un saludo para él y lo esperamos pronto ya. Nos dijo que es Semana Santa y nos vino. Y no pudo venir pues aquí lo estamos esperando pues como agua de mayo. Como agua de mayo porque ya es mayo. Bueno, entonces venimos con otra canción. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya casi está amaneciendo y yo pa' de cuaderno vaya alrededor. Me pasé la noche entera escribiendo cartas para un gran amor. Es una linda chiquilla que me tiene loco desde que la vi. de ella estoy enamorado pero no sé si ella sienta algo por mí. Por eso escribí esta carta y con esta letra yo se lo diré. ¡Vamos! 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 Voy a esconder esta carta que nadie la vea pues se burlarán. Mis amigos de la escuela tal vez los maestros te molestaran. ¡Vamos! 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 Ojalá que la reciba y al remitente que le firmaré. Pero ahora está el problema porque para dársela como le haré. ¡Vamos! Música Llegaré y preguntaré la hora. Música Y después pregunto por su nombre y que de dónde es. Y después le entregaré la carta, diciéndole que se la manda. Que de alguien que la quiere mucho y que pensando en ella, no puede dormir. Por ahí hay unos que no duermen por estar viendo voces salvadoreñas. Me dijeron por ahí, yo vengo a las 11 de mi trabajo y me acuesto por ahí de la 1 a las 2 de la mañana. Porque me gusta ver cómo prende el cañal. Y me dijo por aquí, va a agarrar fuego California, Arizona, Nueva York, Tennessee, Manhattan, Georgia, Virginia. Bueno, los 52 estados, todos Estados Unidos pues. Y me dijo, y los culpables van a ser ustedes. Y bueno, yo le dije, los culpables son los suscriptores que han abierto voces salvadoreñas. Ya, le dije. Nosotros tiramos la gasolina, le dije, ustedes tiran el fósforo. Bueno, entonces aquí estamos, mandándoles saluditos a todos ustedes que están ahí siempre pendientes. A Mike Ortiz por ahí que siempre comenta. Cande que siempre comenta también. Bueno, muchos. No se pierden en sus comentarios. Les mando un saludo en general. Quisiera saludarlos a todos, pero son bastantes. Y pues no tengo en mente todos los que me han pedido saludos. Por eso les mando un saludo a todos ustedes que nos ven en cualquier lugar del mundo. Entonces, algún saludo que quieran mandar ustedes por ahí. Bueno, sí, saludos, saludos para todos los que lo ven aquí por medio de estos videos. Y pues espero que les guste la canción. Aunque va un poco algo que sentí que... Como que el avión iba en turbulencias. Sí, algo así. Se le hacía a un lado al otro. Pero... Es de ponerle un poco de cuidado a la letra. A la letra de la canción. Pero, pero, este, por aquí tenemos un muchacho que está comprometido ahí con los suscriptores. ¿Qué le parece? A ver cuándo nos va a traer ahí las mochilas. ¿Qué le parece? Sí. ¿Al rato? Sí, al rato. ¿Unos cuantos días lo va a hacer? Espera. Unos. Cuando venga la otra vez. Ah, la próxima serie de videos. Así ya saben, ¿verdad? Este muchacho ya la tiene lista. Lo que pasa es que estaba un poco enfermo. Porque aquí está la niña Magdalena también que hoy no nos ha hablado. Ah, sí. Vamos, aquí estamos. Un saludo que quiera mandar por allá a todos los amigos. Sí, un saludo para algunos pocos de acuerdo. Para miña Francisca, para Estelita, para doña Yanetti, doña Marta, doña Lissetti. Bueno, y para todos. Para don José Cruz. Para todos los amigos que los ven por medio de estos videos. Sí, sí. Un saludo para todos. Un saludo también para nuestro amigo Lucio Rojas. Saludos también para don Ángel Rodríguez que nos hablaba desde Canadá. Saludos también para toda la gente de Venezuela, de Colombia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Australia, para toda la gente de Honduras, Colombia, Costa Rica, México, Guatemala, El Salvador, y toda esa linda gente que nos dejó. Honduras, todos los hondureños ahí que me estaban texteando a un amigo hondureño. Deseándoles bendiciones. Hasta Australia, ¿verdad? También Europa, España, por ahí. ¿Qué más? Estados Unidos y todos los compatriotas y latinos ahí que nos ven. Esperamos, Willy, que nos sigan. Ellos brindándole apoyo con deleitarse, pues con esa cancioncita. Ellos que nos brinden el apoyo y nosotros les vamos a dar sopa de pollo. Acabalmente, sí. Sí, sí, sí. ¿Y don Mali qué dice? Por ahí está don Mali rascándole. Deseándole cosquillas a este animal panzón. Sí, yo en esta oportunidad también les mando saludes en general porque debido a que no tenía teléfono, casi que poca experiencia en conocer la gente. Pero ahora ya lo tenemos por ahí, ¿verdad? Siempre es el 72-05-89-09. Ese es el número. A eso se le antepone el 503, el más 503. Y dependiendo del país que le llamen a don Mali, ahí va a ser el código, me parece que es el código del país. Porque si es de Estados Unidos, me parece que es el 001-503, más el número que usted dio. Si no me equivoco. Corríganme si me equivoco. Así que, saludos. Y esperen que vienen más videos. Saludos.